Hola, estamos aquí con el señor Marcelo Campos, periodista reconocido de la ciudad de Otavalo. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Me puede hablar acerca de la ley de comunicación actual? Esta ley, como todos conocen, fue aprobada el 14 de junio por la Asamblea Nacional. Realmente es una victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos luchado por mejores condiciones para ejercer nuestro derecho humano, que es a la comunicación, y también para tener el acceso universal a las tecnologías y medios que la facilitan. Uno de los puntos que se logró fue la distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas, por ejemplo, un triunfo. El 60%, el 33% para medios públicos, 36% medios privados y el 34% para medios comunitarios. Esto dice la ley de comunicación y estos son unos de los logros de esta ley, y que me parece muy interesante. Y repito, fue oportunidad para ejercer nuestro derecho humano. ¿De qué forma la ley de comunicación influye en su profesión como periodista? Esto me ha dado la oportunidad para abrir espacios para las voces de los excluidos, de las excluidas, para que ellos puedan expresar sus sentimientos a través de espacios que antes no estaban definidos, espacios de comunicación. Ahora los medios públicos, los medios comunitarios, tienen esta ley que nos ampara y promueve. Nunca más los medios, es lo que queremos, inclusive en estas nuevas reformas, es que nunca más los medios puedan ser perseguidos, o puedan ser ilegales, o perseguidos como piratas. Y esto, quien gana es el país, quien gana es la democracia, ganan los sectores populares, ganamos nosotros los profesionales, gana la ciudadanía. ¿Cómo afecta la ley de comunicación actual a los medios privados? En algunos seguro que afectará, pero en la mayoría no, porque los derechos, como digo, son humanos, garantiza una diversidad, garantiza una pluralidad de voces en las esferas públicas. Ahora los medios están obligados a difundir contenidos interculturales, los medios privados deberán cumplir con eso. Tendrán que aprobar, tendrán que aplicar reglas que la ley exige, y yo creo que no serían tan afectados estos famosos medios privados, no creo que tengan mucha afectación. Es más, ya con la ley, clarificada la ley, me parece que tienen inclusive un aspecto, un aspecto más amplio para topar temas. ¿Cuáles serían los cambios que mejorarían a la ley de comunicación? Hay algunas reformas que se están proponiendo. La eliminación, por ejemplo, de todo el esquema administrativo de sanción y control. La desaparición definitiva de la Superintendencia de Comunicación, la Supercom, que felizmente ya está dado algunos pasos iniciales. Otro punto que se debería tener énfasis, se debería dar énfasis para la reforma, sería en el fortalecimiento de la institucionalidad con la asignación y ampliación de las funciones que deben tener claras el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, el Corte y Com, junto con la Defensoría del Pueblo. El objetivo que se va a lograr de estas reformas, será mantener los derechos fundamentales, como prohibir la censura previa, rectificación, la réplica, regulación de contenido discriminatorio, clasificación de audiencias, franjas horarios, difusión de contenidos musicales. Entonces, todo esto son triunfos que se han logrado en la Ley de Comunicación. Clarificar, poner ordenanzas para que éstas sean aplicadas como tal, sería una de las reformas que se podría pedir para que se realice y tener una ley que no siempre va a estar o va a ser tallada en piedra. Tendrá que, a medida que el proceso pasa, tendrá que ser reformada, no cambiada ni tampoco eliminada. Mucho gusto y gracias por su colaboración. Gracias.